Camila es una niña muy luchadora por sobre todas las cosas. Es una niña inteligente, buena, tranquila, súper dedicada, leal, se esfuerza demasiado. A los 5, 4 o 5 vino acá a la escuela, los primeros tiempos su mamá no le iba a mandar porque no tenía medio para mandar porque ya no caminaba. Cuando yo nací, el aprendizaje es de 8 meses. No hay mucha importancia para el hogar ni el hogar ni el hogar ni el hogar ni la luz ni la luz. Así pues, y los pillados, y los pillados. Sus familias son de escasos recursos y su papá trabaja, es un señor muy trabajador, trabaja en la chacra de sol a sol. Hay domingos y feriados para ellos, con tal de que no les falte nada a sus hijas. Y su mamá también en la casa y en la chacra. En su vida lo dejó de sufo en el bolsillo. Nosotros sentimos a la casa, que tenemos que hacer hasta los animales. Así que... Se apagian la salud y nos acercan a После de la la vida, nos plantean un riqueza y nos desesperamos. Nosotros tenemos que tomar un riqueza, que nos esperan a salir. Tenemos que acompañar médicos y hacer una solaza. Ya son, ya tenemos que ir a la telébrica. La hermana es la Teletomba, y yo le voy a preparar la Teletomba, y yo le voy a preparar la Teletomba. Ya probé a salirica. Lo voy a preparar durante la Teletomba, y quedé ahí a la Teletomba. El día de viven Eloy Pros estadoun igual a chicos, y yo le voy a separar los de la Teletomba, y aprendieme a la Teletomba. La tierra se retiró y se retiró. Camila está hace 10 años en la fundación, entró siendo muy chiquitita desde los dos años, actualmente tiene 12 años, es usuaria del programa interior intensivo. Un programa pensado para niños y niñas con discapacidad del interior del país, donde lo que se plantea es sostener un proceso de rehabilitación, donde todos los servicios de la fundación están disponibles para esa familia. Siempre venía a pedir permiso que se iban unas semanas a hacer su terapia, a hacer todo lo que tenía que hacer y siempre después de venir Camila me contaba todo. Cuando tienen que venir a sus terapias, la escuela siempre está abierta a adelantar tareas, exámenes, etc., o a darle los permisos correspondientes para que ella no pierda esa semana que tiene que venir a Asunción. Yo me acuerdo cuando estaba en el segundo grado, todavía no caminaba. Yo siempre paso por el frente de su casa y siempre le veía que ella procuraba algo. Se suki va por encima y si grita ma se una suspecta en lo que se dice, va, ahí se va la banda guata, que ella, elMercio empieza todo, o sea ponte el croamar. Pero llegamos a seguir a su socio diputadas. Med Truck Dión Vivium Pero fue, ah, gracias a Dios, mediante este letón ya me parezco bastante. Anteriormente se le traía en brazos y ahora viene ella sola pudiendo ya valerse por sí misma. Camila en otro contexto donde la familia no le diera la importancia al proceso de rehabilitación probablemente no iba a estar caminando ahora, no iba a estar escolarizada, no iba a tener todas estas proyecciones que Camila tiene actualmente que le permiten soñar. A ellos se ha estudiado y se van a seguir a alguien en la vida. Se la calcula, estudiase, doctora. La discapacidad de la atención es importante de la alumnita, la sesión es importante de la teletómica, o hasta aprender a aprender y aprender. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!